Hoy de un sol en alta esfera Se llama Novena porque son nueve días que nos invitan a acercarnos más a Dios. Agradecerle por todas sus bondades y a compartir con Él todas nuestras añoranzas. Entre más lo conozcamos y nos acerquemos a Él, más lo vamos a ver reflejado en nuestros padres, hermanos, conocidos y desconocidos. Este séptimo día de nuestras novenas, junto a Valentina Febres Cordero, reconocida periodista quiteña y madre de tres hermosos hijos, escucharemos que hay nuevos caminos para enfrentar cualquier situación. Empecemos nuestra novena con la mayor y más noble de las actitudes, el agradecimiento. Querido Dios, gracias por todas las bendiciones en mi vida. Gracias por mi familia que me cuida y me protege. Gracias por el techo que nos cubre y la comida que nos alimenta. ¿Qué les parece si nos tomamos un ratito chiquito, cerramos los ojos y pensamos en todas esas cosas por las que estamos agradecidos? Cerramos un ratito así los ojos. Pueden ser personas, cosas que tienes, situaciones que te han pasado. ¿Te animas ahora a decirlo en voz alta? Tal vez a las personas que están a tu alrededor. Señor, te pido que llegues a mi corazón para que pueda escuchar tu mensaje y para que pueda entender lo que quieres para mi vida. Quiero preparar mi corazón para que llegue tu Hijo, Jesús. Papá Noel Tengo una duda Y sin pena Ninguna Dime la verdad No me confundas más ¿Dónde está la nieve en Navidad? Antes que empiece la fiesta Me hace falta una respuesta Perdona mi inocencia No pierdas la paciencia ¿Dónde está la nieve en Navidad? Mi curiosidad es mi locura Y no voy a parar de investigar Se me hace tan difícil Que hiciste Una Navidad Un sol Y un mar Pásame Dime si estoy yendo Solo tengo Un deseo Un día Poder Y por fin Saber ¿Dónde está la nieve en Navidad? ¿Dónde Es para ti 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Señor De los señores El ungido Herodes era el rey en la época que Jesús nació Era el hombre con más poder sobre las personas Y sobre los bienes que ellos poseían Cuando los reyes magos llegaron a pedir información sobre el nacimiento del que sería el rey de los judíos Herodes sintió miedo de que pudiera haber alguien con más poder que él Pidió a los magos que una vez que lo encontraran regresaran a donde él Y le contaran dónde estaba para que él también pudiera ir a adorarla Herodes mentía Él no quería adorar a Jesús Quería asegurarse de que nadie sería más poderoso que él mismo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Tú que estás lejos de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena Pena en el alma ¿Por qué no dejas de pensar? ¿Por qué no dejas de pensar? Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta navidad ¿Tú que recuerdas? Esos padres son un hijo que no estará Un hijo que no estará Quiero que sepas que en esta noche Ellos te acompañará Ellos te acompañarán Ellos te acompañarán Ella te acompañará Hay muchas cosas más Ven a mi casa esta navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta navidad Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Navidad, Navidad, dulce Navidad A salvar a los pecadores Vino al seno Muchos historiadores hablan de las políticas brutales de Herodes Si bien dicen que mientras él estuvo en el poder hubo mucho crecimiento económico Dicen también que para mantener el orden infundía miedo, era cruel y violento A veces más seguido de lo que creemos Las personas crueles y violentas sienten miedo de perder poder Ellas no saben que la bondad, la amabilidad, la verdad pueden generar mucha más lealtad y devoción por parte de sus seguidores Todos hemos conocido a alguien que es un poco cruel Es importante reconocer que la crueldad no es más que una respuesta del miedo Solo quien es inseguro de sus dones y capacidades Pretendería alcanzar roles significativos siendo cruel con los demás Y solo quien se siente inseguro de sus dones y capacidades Escogería a un ser cruel por miedo a quedarse solo La valentía está en encontrar en nuestras palabras gestos y acciones La sensatez necesaria para poder romper el miedo Reconocer que nuestro corazón tiene la capacidad maravillosa de escoger con quién quedarse A qué y cómo responder y con cuáles corazones identificarse Los reyes magos escucharon Herodes y en sus corazones sabían que debían ignorar su petición Así que regresaron a casa por otro camino Cuando mires un acto cruel contra alguien o sientas contra ti Antes de permitir que este acto te lastime Piensa, miedo a qué tiene la persona que está siendo cruel Y recuerda que tú puedes responder desde la bondad O incluso, igual que los reyes magos, puedes ignorar la crueldad El poder de uno siempre va a ser más fuerte que el poder del miedo El miedo tiene miedo a quien no le teme every street corner you'll hear you can hear Silver Bell Silver Bell унд Do-do-do-do It's Christmas time in the city Ringling Hear them ring Do-do-do-do Soon it will be Christmas Day City sidewalks, busy sidewalks Dressed in holiday style In the air there's a feeling of Christmas Children laughing, people fasting Eating smile after smile And on every street corner you'll hear You can hear Silver bells Silver bells Silver bells Silver bells It's Christmas time in the city Ringling Ringling Hear them ring Soon it will be Christmas Day Oración final Oración final Y poder responder Desde la gentileza y amabilidad Y para siempre reconocer La dicha infinita que siente mi corazón Cuando confío en ti Amén Santa la noche Hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto El mundo envuelto Estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos envió el Salvador Una esperanza Una esperanza Todo el mundo siente La luz del nuevo Tiene fin de la noche O noche divina Que divina nació, nació el salvador. Aleluya, nació el salvador. Aleluya, en cielo de Señor. Aleluya, nació el salvador. Jesús, Jesús. El adoblo y el santo de Israel, cuyo nombre es Emanuel Ocán. Canta la celeste voz, cielos, cielos, gloria a Dios. Ocán, tala celeste voz, cielos, cielos, gloria a Dios. Adiós. Adiós. Adiós.